Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta cuando son 5 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana Y está con nosotros Jessica de León, consejera de turismo Que entre viaje y viaje ha tenido un ratito hoy Para analizar los buenos datos turísticos que ya refleja la isla de Fuerteventura En casi el segundo trimestre Jessica, muy buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias Decimos entre viaje y viaje porque la última vez que pudimos compartir más tiempo Fue en Madrid Fusión, donde en aquel momento ya se anunciaba que iba a salir la plaza de nuevo gerente ¿Qué ha pasado? De momento no se ha cubierto Bueno, se convocó, se cerró el plazo el día 15 Ahora la Comisión Técnica Personal de la Administración Tiene que reunirse para ver de los 17 que se han presentado Cuáles cumplen los requisitos que habíamos puesto en las bases Y de esos que cumplan, pues el Consejo de Gobierno decidirá el gerente Yo calculo que en unos tres semanas tengamos ya al gerente en la isla de Fuerteventura Porque, claro, hasta ahora no tener gerente no significa que la consejería tenga que estar presente En muchos países con los que ya tiene acuerdos Con lo cual es la propia consejera la que tiene que desplazarse Sí, hasta ahora he llevado un binomio un poco difícil A mí me gusta el binomio Turismo-Deporte Pero también he llevado el binomio Consejería-Patronato Y, bueno, me ha sido hacer encaje de bolillos en los últimos meses Pero, bueno, sí que es verdad que el otro día mantenía una conversación y me decía Bueno, pero tú te lo has buscado porque la has podido convocar desde el momento uno Bueno, yo tenía muy claro que la casa había que colocarla Había que dotarla de personal Había que, bueno, pues tener una cierta estrategia y orden y concierto en lo que estábamos haciendo Creo que se ha conseguido En un añito hemos conseguido Nos queda alguna cosa Pero tenemos todas las licitaciones importantes a las puertas Tenemos el presupuesto aprobado El remanente va a pleno Tenemos la agencia de viaje para que el gerente pudiera trasladarse de un lado a otro Era algo que yo cuando llegué no tenía Tenemos ya las órganas profesionales apuntadas a adjudicarse Con lo cual ese gerente va a tener la oportunidad junto al sector De ir a las principales ciudades europeas Quiero decir, ya se da una serie de circunstancias para que un gerente pueda desempeñar su trabajo Con cierta eficiencia Con todas las herramientas Y con todas las herramientas Y yo creo que eso era, desde mi punto de vista, lo más honesto con la persona que viniera nueva Y, mientras tanto, pues yo buscarme la vida y bregar Porque al final es una responsabilidad la que te presentas voluntariamente Y queremos asumirla, ¿no? Y, bueno, yo creo que en todo este tiempo que hemos estado de viaje Ha sido productivo En esto acolmo nos traíamos esa nueva conexión con BIM Y esa posibilidad de que se incorporen a los convenios de comarketing en el año 2023 Pero, mientras tanto, acompañarles con promoción en el mercado de origen No solamente para Suecia, sino también para el resto de países que componen el mercado nórdico En Bruselas, pues abrimos la puerta de la Comisión Europea Que es muy importante para poder obtener fondos en el futuro De hecho, vamos a ir a por otra convocatoria que está abierta próximamente Y que es para pueblos de menos de 5.000 habitantes Y centraremos la acción en Betancuria Que todavía no puedo decir nada porque no me gusta hasta que no está hecho Soy la antipolítica en ese sentido Y, bueno, yo creo que todos los que hemos ido haciendo Las ferias y los encuentros en el exterior han sido productivos Y siempre hemos tenido unos objetivos en mente Algunos han salido muy bien y otros hemos tenido que currarnos un poquito más Bueno, hay que decir que el Grupo Popular es muy desestido Todos sus compañeros en este aspecto Primero que dan pocas entrevistas y después que las dan con hechos ya consumados Hay que reconocer que tanto Domingo Pérez, María Sávedra también Bueno, pues en el caso de la Consejería de Turismo Buenos datos turísticos en este caso, Jéssica En ese primer trimestre de crecimiento ¿Hemos recuperado lo que ya teníamos en el año 2019? ¿O hemos alcanzado nuevos mercados? Bueno, yo creo que los datos con respecto a 2019 son buenos en el primer trimestre Y el objetivo del año 2022 era alcanzar los niveles del año 2019 En algunos mercados lo superaremos Como por ejemplo en el mercado alemán o en el mercado británico Que van disparados Por ejemplo, en el mercado alemán ya hemos recuperado la conectividad que teníamos en el 2019 En el mercado británico la hemos superado En el mercado nacional vamos un poquito por encima Pero es verdad que hay otros mercados que sufren Pues las consecuencias de la guerra, por ejemplo En la cercanía con Polonia no está siendo productivo para el mercado No está siendo bueno El nivel de incertidumbre pues afecta en la toma de decisión a la hora de comprar Aunque siguen llegando y siguen llegando en buenas cifras El mercado nórdico habíamos perdido toda la conectividad Que recuperaremos en el año, espero que este invierno Y bueno, pues hay mercados que sí siguen en aumento El mercado italiano y el francés que van creciendo por encima de la medida del año 2019 Y ahora pues cuando ya cerremos el año Veremos cómo vamos, ¿no? El mayo ha sido tradicionalmente un mes malo Pero el sector me traslada que dentro de los malos Pues mantienen unas cifras de ocupación en torno al 60-70% Que no está nada mal para cómo está pues la inflación La guerra de Ucrania, etcétera, etcétera Que todavía la incertidumbre sigue siendo la nota predominante Es verdad que las reservas con antelación Pues se siguen produciendo con muy poco antelación Es decir, antes la teníamos en 15 días, ahora en un mes El verano viene a partir del 15 de junio Estamos en una media de ocupación de en torno al 80% Bien Con lo cual está bastante bien Y vamos a ver cómo cerramos verano Que es nuestra temporada fuerte Nosotros ahora, si todo se pone en orden Esperamos que en tres semanas tener ya La licitación abierta de esa campaña Que va a durar dos años consecutivos Para todos los mercados Con acciones específicas para cada mercado Que era algo que no teníamos Hicimos la prueba el año pasado para una prueba específica Y conseguimos 10 millones de impactos Y lo que pretendíamos era coger esa experiencia piloto Los buenos datos que obtuvimos Y ya así diseñar una estrategia para dos años De marketing, no solamente offline, sino online Y empujar el destino con una estrategia firme Para los próximos años en posicionamiento De pues ayer, por ejemplo, conocíamos la Ruta de las Estrellas Que nos va a encantar ese proyecto Pues sobre el pilar gastronómico Que ya lo tenemos con Saborea España El pilar de naturaleza Que yo creo que se promociona por sí solo Con la Reserva de la Biosfera Y el turismo activo deportivo Incorporando ese binomio turismo-deporte Que vamos a acompañar con toda esta promoción en el exterior Y tengo que decir Pues que todas esas pruebas O formatos que estamos trayendo a gente Muy potente Para que pueda darles difusión en el exterior Y no solamente Que lo vivamos aquí Y lo entendamos como algo muy importante En FEAG hicimos la prueba Con Xavier Agulló Y Elena Barrios Que hicieron luego reportaje muy interesante Por todos los lugares que visitaron en Fuerteventura Para FUDENAS Pretendemos traer al equipo El marca y el sport Diarios de referencia En el entorno deportivo Para que puedan empujar la prueba E internacionalizarla Con eso Pues bueno Vamos haciendo una estrategia Yo creo que Que va a ir bien Bueno pues muy bien Con la gastronomía Que por cierto Ayer podíamos comprobar Estamos haciendo un seguimiento En este caso No a cómo se elabora un plato A través de Saborea Sino a cómo se está construyendo Un nuevo restaurante Que va a ser lo nuestro Rigoberto Almeida Del Pellizco En esa feliz casualidad Con Mari Carmen Vélez Una chef Muy reconocida Con dos restaurantes Varios soles Maestra arrocera Profesora en la universidad Precisamente de este producto Y esa unión El restaurante Lo nuestro Que va a abrir En plena avenida del Saladar Con esos más de 400 metros cuadrados Y ayer lo decíamos No solamente es importante Lo que están haciendo Nuestros cocineros Nuestros productores aquí Sino esas sinergias Porque automáticamente Cuando Mari Carmen Vélez Anuncie la apertura De Lo nuestro Mediados de julio Aproximadamente Nos planta En el panorama nacional Estamos hablando De una mujer Muy mediática Claro Y además Hay que tener en cuenta Que Todo lo que tenga que ver Con el turismo de sol y playa Que es nuestro turismo estrella Que Es lo que tenemos que vender En el exterior No puede ser Que no lo tengamos Bien apalancado O bien reflejado En el En el En todo lo que tiene que ver Con el valor añadido ¿No? La gastronomía al final Es un valor añadido Que se le da al turismo Es la cuarta Motivación para el viaje En Fuerteventura Nos eligen Sol y la playa Tranquilidad Descanso Y también por la gastronomía En cuarto lugar En quinto lugar Para hacer actividades deportivas Quiero decir Todos los datos Los tenemos Afortunadamente Hoy en día Es muy fácil Analizar el comportamiento Del turista En destino Y que los chefs Se arriesguen Su patrimonio Para abrir Un nuevo restaurante Y situarlo En el panorama nacional También significa Que apuestan Por el destino Fuerteventura Porque también Ahí vamos a dar Ese complemento Al gasto Porque a veces decimos Ah, el turista Se queda en el hotel Pues hay que darle Estímulos para que salga Y la mejor manera Es que en el torno Haya Empresas Que compitan A nivel nacional Que posicionen Su producto Como un producto De calidad Y de referencia No solamente En la cocina Sino también a la hora De hacer excursiones A la hora De posicionar Un producto Como las estrellas Posicionar un producto Como la playa Y todo esto Vinculado A una oferta turística Que yo creo Sinceramente Que en Fuerteventura Es única Que no nos la creemos Y que A poco que empujemos Al sector A esas pymes Y autónomos Que apuestan Por el destino A consolidar Lo que están haciendo Vamos a generar Puestos de trabajo De calidad Vinculados Al sector Y además Cada vez más Gente más joven Se va a arriesgar A innovar en Fuerteventura Que en definitiva Es de lo que se trata Bueno Se lo iremos contando Porque es un proceso Maravilloso Con dos personas Súper apasionadas Que van a invertir Un montón de dinero En un producto De altísima calidad Lo vamos a ir contando Bueno De pájara también Quería hablarle Consejera Porque llevamos una semana Bueno Llevamos un mes En el que Pues vemos Como ciertas personas Intentan emprender Abrir hoteles de calidad En fin Y luego Nos encontramos Con los problemas De abastecimiento De agua Lo han denunciado Los vecinos Que lo llevan A fiscalía Lo ha denunciado La propia empresa Fuercán Que también parece ser Que lo ha llevado A los juzgados El ayuntamiento Ayer daba una respuesta Con respecto A la necesidad De llegar A algún tipo De acuerdo Turísticamente Esto nos afecta Quería saber Si entre el cabildo De Fuerteventura Y el ayuntamiento En este caso De pájara Porque sucede en pájara Pero ha sucedido Este fin de semana En Portolajas Tres o cuatro días Sin agua También muchas De las personas Que alquilan Una casa A través De otras plataformas ¿Cómo nos afecta Este tipo De problemas Cuando un turista Se sube En un taxi Y le pide Al taxista Que por favor Le lleve A algún lugar Donde haya agua Nos lo contaban La propia cooperativa De taxistas De la zona sur Bueno Yo creo que El problema del agua Está arraigado Casi que lo hemos asumido Como normal Y no debiera serlo El Cabildo Está haciendo Un esfuerzo Improbo Por renovar Toda la red Renovar también Los sistemas De generación Y entre otras cosas Pues darle El suministro En mejores calidades O mejores Servicios Al residente En definitiva Pero es verdad Que no vamos a conseguir Que una deja Desde diez años Solucionarla En tres años Y esto Yo creo que hay diferencias En la oposición anterior Nosotros éramos Muy críticos Y muy duros Con la gestión del agua Pero Nosotros Cuando llegó El gerente anterior Lo primero que hicimos Fue solicitarle Una reunión Al consejero Con el gerente Y en esa reunión Lo que le dijimos Al gerente Fue Bienvenido Haga lo que tenga Haga lo que tenga que hacer Ayúdenos a mejorar La gestión del agua En Fuerte Vendura Y eso es lo que yo creo Que tenemos que hacer todos Arrimar el hombro Y decir Oigan Ayuntamientos también Que son parte Consorciada Del CAP Un 40% Exacto Aunque parece que a veces A veces nos ponemos de perfil Y señalamos Porque es más fácil Pero nos afectan Todos los niveles Nos afecta En la parte turística Nos afecta En la parte residencial Nos afecta La imagen de destino Porque imagino Que esos clientes No hablarán bien Ya de Fuerteventura Su experiencia Se ha visto truncada Por un servicio Que es esencial Y que en otras islas En otras islas No ya en el panorama nacional En otras islas Lo ven como Un problema Del siglo pasado Sí, sí, sí Del siglo pasado Por así decirlo Y ahora lo que nos toca Es remar todos Que ese consorcio Funcione Y en Pajara Es otra cuestión distinta Pajara Se ha mezclado Intereses Empresariales Con intereses De servicio público No tiene nada que ver El interés empresarial Persigue un interés Distinto Al interés general El ayuntamiento Creo que Tiene que ser Beligerante En el sentido De Intentar No solamente Consensuar En el Camino corto Sino Atacar también En el camino largo Porque No solamente Hay que Tener en cuenta Dónde están Esas potabilizadoras Sino quizás También hasta Tomar la iniciativa De que El agua También llegue Por Motupropio En la zona sur Y yo estaba En contacto Con Dunia Que lo pasa Francamente mal Cuando está En estos problemas Y cuando tienes Y cuando tienes que Dar la cara Frente a los vecinos Y la verdad Es que Si no entendemos Que La experiencia De cualquier residente La experiencia De cualquier turista Y que La imagen De Fuerteventura Se ve Perjudicada Por estas situaciones Y que No se pueden Dejar en manos De esa De esa O de cualquier empresa Que gestione La zona sur Pues yo creo Que tenemos Un problema A la hora De concebir Lo que es La imagen De Fuerteventura Y a la hora De defender El interés general De todos Que no pasa Por el particular Repito Pasa Por el interés De los vecinos Ahora Yo creo Que esto No tiene fácil Solución La solución Yo creo Que ahí Se ha estancado Los tribunales Y los tribunales Tienden a ser Entre lentos Y muy lentos Por tanto Vamos a ver Que pasa En la zona sur Pero yo desde luego Apostaría Por hacer Algún tipo De actuación De emergencia En la zona sur Por parte Del propio Cabildo Y el ayuntamiento Bueno Sobre todo Para poner medidas De hecho Los vecinos Han creado Una fanpage Una página De facebook Donde hemos visto Mujeres Incluso con ataques De ansiedad Que han tenido Que interrumpir La conducción De su coche Porque estaban Muy angustiadas Porque llevaban Mucho tiempo Sin agua Y mucho tiempo Sin poder Pedirle ya A quien Para poder ducharse Y para poder Desarrollar su vida Estamos Efectivamente Parecen problemas De otro siglo De otro momento De otro territorio Y no de un paraíso Como Fuerteventura Que es tan innovador Y tan turístico En otros aspectos Bueno Quería hablar De algo más positivo Sobre todo para cerrar Con un sabor más dulce Y es que en la zona sur De Fuerteventura Se ha desarrollado El festival mundial De Windsor Y Kaisur Hay una pregunta En el aire Permanentemente Se va a celebrar Sobre todo la carpa Ya sabe usted Que es uno de los Imanes de muchísima gente De muchísima gente joven Sabemos que eso lleva Un proceso de licitación También enorme Tedioso Seguramente estamos Fuera de Fueraísima De plazo Pero ¿Qué expectativas Hay para retomar Ese evento? Bueno El cabildo Ya habilitan Se produzca Y poder reunirnos Todos en una mesa Es verdad También que Las reuniones Han sucedido Entre los organizadores Y el ayuntamiento El cabildo También ha solicitado Estar en esas reuniones Y estaremos Bueno Yo espero que En una semana Podamos también Sentarnos Todas las partes Para saber Cómo Cómo transcurre Nuestra parte Nuestros deberes Como cabildo Están hechos Pero es verdad Que necesitamos También que el ayuntamiento Esté y colabore En ese sentido De colaborar En el sentido De agilizar La La licitación Vamos a ver En qué término Se sucede Nosotros estamos A disposición Del ayuntamiento Siempre lo hemos estado En conversaciones Constantes con Tina Que es la consejera De turismo Y al que nos hemos puesto A su entera disposición Como no puede ser De otra manera El mundial es muy importante Para Fuerteventura Que se recupere Es un síntoma De absoluta normalidad Es un síntoma De que podamos Volver a posicionar Las playas De Costa Calma En el mundo Que al final Son las playas De Fuerteventura Como una de las mejores Para practicar El windsurf Y el kitesurf Y Es un campeonato De referencia Es verdad Que se sucede En otros En el entorno De la playa de la barca El año pasado Tuvimos uno De kitesurf Este año Creo que se repite La experiencia Pero Vamos a ver Qué pasa Con el wind Y el kite Desde luego Nada me gustaría Más que se celebrara Y que Estuviésemos Acogiendo Ese mundial De nuevo Por primera vez Como consejera De turismo Eso sí Porque yo soy Fan absoluta De ese mundial De esos días De playa y viento Le acabo de decir Muy feliz A muchísimos jóvenes De Fuerteventura Se lo aseguro Porque es la pregunta No va a haber carpa Este año Pero si va a haber Fuerte en música O Fuerteventura en música ¿Por qué no va a haber carpa? Bueno pues vamos a ver Si el ayuntamiento de Pájara Es capaz de sacar adelante Esa licitación De momento El primer evento Que tenemos En el que están colaborando Feria Insular de Artesanía A través de la consejería Aunque hoy Matías Peña Decía que no había llegado Ni un solo euro De esos 40.000 Que habían cedido Desde el cabildo Insular de Fuerteventura Y que tampoco se había firmado El convenio Eso ha dicho El alcalde de Antigua Mestura Canaria a la Oliva Donde participa activamente También la consejería De turismo Además de cultura Y el baile de taifas En el que también Es muy importante La participación Porque al fin y al cabo Estamos hablando De un evento Que también tiene Una difusión turística Yo creo que el mayo En Fuerteventura Es muy importante Tremendo Tremendo Estamos con Feaga Seguimos con Artesanía Y terminamos bailando En la avenida de Puerto Bueno, en la avenida de Puerto En Corralejo En Gran Tarajal Quiero decir Vamos bailando Por todo el territorio Insular Pero en ese baile de taifas Igual que en Feaga Traemos un fan trip En el baile de taifas Tenemos un press trip aquí Perdón Un fan trip De agentes de viaje húngaros Entre ellos Viene la embajadora Española en Hungría Y vamos a llevarlos Al baile de taifas Evidentemente Porque es una tradición Que tienen que conocer Por supuesto Por supuesto Les contaremos Que no eran así Era antaño Que eran más reducidos Que se hacían Algunos bailes En casas En sociedades Les contaremos La tradición De por qué Nos reunimos en la avenida Cómo surgieron Los bailes de taifas Cómo nacieron Y luego ya los meteremos Allí a bailar Y a comer Y bueno Yo creo que Les va a encantar Pero es verdad Que mayo Es un mes Muy potente Muy intenso Muy intenso Si supiéramos Colocar todos esos Eventos En el panorama Turístico Que es el reto Yo creo que tiene No solamente yo Como consejera Yo creo que cualquiera Que afronte esta responsabilidad ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Primero Es tener esta agencia De publicidad Que nos ayuda A colocar en el resto De España Todos estos eventos Para luego darles Calificarlos Entre los que son turísticos Los que no lo son Y así poder difundirlos Pues a través de una web Incluso crear Pues paquetizaciones ¿No? Con el resto de las islas Ya lo hace Vinter Con esas conexiones Anunciando el baile De taifas a Fuerteventura Porque es verdad Que es una referencia Ya en Canadia No hay billetes Se lo puedo garantizar No hay billetes Nos lo comentaban ayer Una fuente Desde el aeropuerto Más de una semana y media En lista de cola Y de espera No hay billetes Porque claro Agrupaciones Rondallas Interesados Visitantes Estamos hablando De un baile Que se ha ido consolidando Donde la indumentaria Fidedigna Es obligatoria Ayer pedíamos Como el cabildo insular De Fuerteventura Un poquito más de respeto A esa indumentaria Porque al fin y al cabo Bueno pues hay que decirlo Carnavales tienen ya Su momento en el año Y el baile de taifas Pues es un baile Que rinde homenaje A una tradición Y por lo tanto Hay unos vídeos Estupendos Por cierto Un acierto Para demostrar Que no siempre necesitamos Un sastre O una costurera Para hacernos un traje Muy caro Sino que con cualquier cosita Podemos ir Muy bien Y a tono Falta que peguen Porque antes No se tenía en cuenta Si el cuadro con la flor Pegaba O la raya con el cuadro Eso es maravilloso Eso es flores y cuadros Claro Lo que tengan por casa Se puede reciclar Y hacer un traje Fantástico De taifa Y de verdad Que lo importante En este En ese baile Es ir guapas Representando nuestra tierra Porque a veces Se nos olvida Para qué es el traje regional El traje regional Representa lo mejor De nosotros Representa la tradición La idiosincrasia Y estamos guapos Porque estamos representando A la fuerte aventura De antaño Por tanto No hace falta enseñar El ombligo La barriga Y los brazos Porque antes Eso era una aberración Para nuestras madres Esta armonera lo era De ahí los maniquetes De ahí la sombrera Pero bueno Hay que Bueno Ubicarse simplemente Sentirse en parte Del baile de taifas Como lo eran Nuestros abuelos Y ya con eso Vamos súper guapos ¿Va a bailar la consejera? Por favor Con la pregunta Ofende Nuria Claro que voy a bailar No, no Voy a bailar De hecho Estaba diciéndole Al consejero Raico Que no se nos fuera lejos Porque Cuando suenen Isafolías Y tal Que a veces Hacemos un grupito Entre los que Hemos formado Partes de agrupaciones Folclóricas Y se forman Esos grupitos De bailar Yo tengo unas ganas Tremendas Porque La Rosa de Fabelo Paró su actividad Hace como cuatro años Y tengo unas ganas Horribles De que si pudiese Tuviese tiempo Por las tardes Me apuntaba alguna Porque Ya es como que Uno necesita Necesita Así que sí Voy a bailar Va a bailar Va a cantar Bueno Ya tuvo una arranca Ahí ya en Feaga Con un vídeo Que se viralizó Creo que se vio Más ese vídeo Que otros relacionados Con los eventos Y todo el mundo decía Hay que leer los comentarios Hay que ver la consejera Porque de esto Estamos acostumbrados A verlos cantar Al resto de los consejeros O de las personas Que participaron En esa media parranda Improvisada En uno de los pasillos De Feaga Además por la mañana Fue una cosa Totalmente sorprendente Y no os esperaban Que Jessica de León Se arrancara También Con Bueno pues Con ese cante Que seguramente Se va a repetir En este gran baile De taifas Bueno Nos veremos por allí Sí señor Nos veremos Lo de bailar No lo sé Nosotros nos vamos a dedicar A retransmitirlo Para toda Canarias Y seguramente también A esos húngaros Y sus reacciones Cuando vean El buen ambiente Que se crea En este gran baile Que al final Donde se convierte Es una hermandad Donde se comparte comida Bebida Y un tiempito Pues eso De encuentro Gracias Jessica Muchas gracias a ustedes Bueno Hacemos una pausa Y vamos a hablar Ahora en un tono Mucho más serio De lo ocurrido Con la directora Del CEI Pablo Neruda Tras haber sido atacada Por dos perros peligrosos Hoy nos acompaña Nos muestra Cómo ha sido Ese proceso De rehabilitación En el que aún Sigue inmersa Y además Una denuncia Para que todos aquellos Que tienen Este tipo de animales En casa Cumplan con la normativa A fin de evitar Incidentes Y sucesos Como el que vivió En primera persona Y sucesos Y sucesos Y sucesos